Nuevamente, el tema musical se llama La Guaracha Rabiosa ¡Vámonos! Ahora, buenas noches mamoncitas Ándale pues Club Las Mamonas, mis ahijadas ¡Venga! ¡La Rabiosa! ¡Venga! ¡Mis ahijadas, las mamonas! ¡Venga! ¡La Banda del Segundo! ¡Y dice! ¡Oye! ¡Para Beto! ¡Y toda la organización! ¡Disturbios! ¡Lega de Collado y Zapatanza! ¡Siempre Don Peter! ¡Anda! ¿Cómo dices? ¡Vamos con la mancha que muerde! ¡La mancha que muerde! ¡Cállala! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Súper Dengue! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Vaya! ¡Venga el sabor! ¡Para la clave hornera! ¡Papalía Lejo! ¡Ramírez y los horneros de la rumba! ¡Ay, ay! ¡Ą söyledad! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡ cara de Acusar! ¡Vamos con la mancha que muerde! ¡La mancha viene rabiosa! Vamos a gozar caballero, vamos a gozar con la macha Cuidado con la macha que muerde, la guanacha rabiosa Ahora, Cachas, Omar, el Pepe, mis niños y el David Dormitorio en seis reclusores de Oriente De parte del loso a la parte del segundo Callejón de la llave, puro esta pasanza Ha formado un cierre puertas Mi macha más peligrosa que borrió, dejó de muerta Vámonos No está lloviendo, no está temblando Es el día que ya está chambeando Chicas 33 Ahora, Sonido Santamaro de Miguel García El Pequeño Anjetito y Tocha Lavanda, bienvenidos Mi anjado, El Coffi, Eli Bampoleo y Tocha Lavanda Ándale pues Las bocinas Cada vez que pongo esta juaracha se vuelan los twitters, se vuelan las bocinas, los graves, los medios Ándale pues Ahora mi niña que baila bonito La Gabachita Y la Chaparrita Eli Taurbo Nenguera Siempre con el dengue nada más Y su nena que está cumpliendo años La Tremendita Saludos desde aquí Ego y Salsa y Amistad La Rabiosa Mis anjados los cinco de las cinco Son como Don Peter Otra cosa Las bocinas Se rompen los medios Ándale pues Las chinitas Son azur Los medios Los medios Los medios Ay Ala No manches Vilos 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 Cada vez que la ponemos se despedazan los medios Ahora No manches Amar Y como no son sus cositas Patrón, patrón Otro cachito Hola chifles Amar Ahí va Vámonos Viene el aniversario De la Tremendita Jimena Todos están invitados 27 de febrero Ajá Iti Cheo Sol Colonia Pensil Para el Chino El Chiquis Y toda la banda Cebadales Ándale Chevo Ajá Juanito de la Curva Nosotros Lalfa Siempre Don Peter Los medios Los medios Los medios Como dice Rémpelo Rémpelo Ánimo Si mi loco Ahora A ver si no volamos las bocinas Mi niño Oh my god Venga Eso Producción es el fish Rémpelo Rémpelo Para acá Para acá Para ¡Vamos! 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 ¡Rompe los cueros, rompelos! Y niños, la banda de segundo, ¿cómo bailan? ¿Cómo gozan? ¡Vaya! Diseños Master, sonidos y decían al bar, sistema retro ¡Vaya! ¿Y cómo dice? Venga para el amigo de Club Los Pepes ¡Las bocinas! ¡Vámonos! ¡Eso, mamón! ¡Ay, chiquita! Muy bien, ¿de cómo anoche, mi niña? ¿En otras ocasiones no te viste, chiquita? ¡Ándale, pues! ¡Sonda de veras! ¡Ahora! ¡Rómpalo, rómpalo! ¡Oh, my God! ¡Viva! 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 Mira que sabroso, como baila, como baila A todos los que da esa noche Para Cruz Romance y Salsa Vámonos Las Rabiosas Chica Caribe, Xochipilco Mis nuevas ahijadas, las mamonas, la salsa, la rumba y la cumbia Rámpelos, rámpelos Eso mamonas La guaracha de la rabiosa Venga Un saludo esencial para la Julia Rumba Kids ¿Cómo? Hay cosas buenas, oye muchacho Cuidado con la marcha, se muerde la marcha A los tintineros, huella mi pentinajero Belén, Belén como testa, Belén, Belén como llama Belén, 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 Belén Belén, 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 Belén Mis niñas las chicas 33, oh baile Te cojo la marcha, oye muchacho Sonido machete, el proyecto llamado Pai Y la presa infame Fui cerquita de un crucero, por donde pasa la lilla La marcha tuvo una niña y le rompió los hombres nuevos La rabiosa Mi niña la rabiosa La rabiosa Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV